Hola mis preciosos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy, muy, muy bien. Mire, el día de hoy vamos a ver lo que es niño-niña. Nosotros ya miramos esto, ¿no? Pero hoy les voy a hacer recordar quién es la niña y quién es el niño. Mire, aquí tenemos a la niña. ¿Se acuerda que la niña decíamos que tiene el pelo largo? Y tiene, igualmente tiene manitos, tiene piernitas, igual que el niño. En cambio, el niño tiene pelo corto. Pero la niña también utilizaba pantalón como el niño. Pero también el niño no podía utilizar falda. Él solo utilizaba pantalones, pantaloneta, camisa, camiseta. Y la niña utilizaba vestidos, una faldita, una blusita. Y así vamos a diferenciar quién es niña y quién es niño. Así que usted va a mirar y va a decir, ¿quién es usted? ¿Será niña o será niña? Mire, la profe es niña. O sea, es una mujer. Lo que ya está grande la profe. Muy bien. Mire, y también aparte hemos visto nosotros los cinco sentidos de nuestra carita. Los cinco sentidos. Vamos a ir viendo uno por uno. Miren, aquí tenemos el sentido de la vista. Yo voy a pegar aquí esta laminita y vamos a ir viendo, ¿ya? El sentido de la vista dice, con mis ojitos puedo mirar todo, 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 todo. Hasta un pequeño gusanito. Mire, como el niño está mirando un pequeño gusanito. Qué bonito, ¿no? Entonces nuestros ojitos son el sentido de la vista. No se olvide, el sentido de la vista. Vamos con otro. Aquí tenemos, mire, el sentido del oído. Vamos a repetir. Sentido del oído. No se olvide. Mire, el sentido del oído es que con mis oídos puedo escuchar canciones, ruidos, voces y risas. Y también está escuchando a la profe, mire. Como el niño está escuchando canciones, está bailando. Gracias a nuestro sentido del oído. No se olvide, sentido del oído. Vamos a ver otro. Acá tenemos el sentido del tacto. Mire, nuestro amigo, el sentido del tacto. Aquí está el sentido del tacto. Dice, el sentido del tacto nosotros podemos sentir si está frío, caliente, suave. ¿Se acuerda que nosotros tocábamos? Uy, ¿está frío? ¿Qué estará? ¿Suave? Si nos tocábamos nuestra carita. Si está suave o está dura. Tocábamos nosotros. Mire, como el niño está tocando un cactus. Y se pica entonces, está duro, está áspero. Y nos pica nuestra manito. Es el sentido del tacto. No nos olvidemos, el sentido del tacto. Vamos a ver otro. Acá tenemos el sentido del olfato. Mire, el sentido del olfato. Mire qué lindo este sentido del olfato en el cual podemos oler. Entonces, nosotros olíamos nuestro perfume. Olíamos así, muy rico. Así como la niña está oliendo las flores. Así, huele muy rico, ¿no? Entonces, el sentido del olfato es nuestra naricita, ¿no? Se olvide, nuestra naricita. Sentido del olfato. Y el último, ¿cuál será, cuál será, cuál será, cuál será, cuál será? El sentido del gusto. Esto, mira, aquí lo tenemos a nuestro amigo. El sentido del gusto. Qué rico, el sentido del gusto es en el que podemos saborear. Podemos saborear, podemos comer. Así como nosotros sentíamos el limón, sentíamos la azúcar, sentimos la sal. Es el sentido del gusto. Entonces, no nos olvidemos los cinco sentidos. Son cinco sentidos como nuestra manito. Mire, el sentido de la vista, el sentido del oído, el sentido del tacto, el sentido del olfato y el sentido del gusto. Así que no nos olvidemos de estos cinco amiguitos que son los cinco sentidos. Ya nos vemos pronto, amores. Chao, chao.